Con factura de esa vida de mentira, yo era lo único puro Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor A ti yo te di, pero también le di li li A la foto en Paris Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir por aquí